por la vida pero por la salud del parque venezuela comuna 20 más conocido como la montaña mágica de siloé problemas de escorazones problemas cardioescolares cerebrales problemas de movilidad si haces ejercicio 5 10 15 20 minutos media hora de ejercicios te ayuda a mantener tu cuerpo totalmente saludable y si no tiene ningún problema de salud pues mejor porque vas a vivir eternamente saludable más duro 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 duro